¿Qué tal arqueros? Bienvenidos, bienvenidos al canal, la tan esperada gama alfa de este nuevo Fénix. Vamos al intro. Así es amigos, una de las gamas más esperadas por todos ustedes. Nos quedábamos atrás en alfa, modificábamos el alfa, aquí lo tenemos. Tenemos la mayor modificación que se le pudo hacer a este guante, la tenemos presente en La Palma, no lo digo por decirlo, me agradó bastante. Reiteramos también que la marca está escuchando a la comunidad, a todos nosotros, a lo que se puede modificar en un guante, a lo que se puede hacer comercialmente, créanme que los está escuchando y no nos va a dejar atrás. En esta ocasión lo hace, ahorita es un punto que lo vamos a mencionar obviamente y creo que vamos a estar varios de acuerdo. Los que queríamos un guante alfa más allá de lo estético, bonito, funcional, aquí lo vamos a tener. Se modificó obviamente para bien, ahorita lo vamos a estar checando. Varios de ustedes ya tuvieron la oportunidad de comprarse estos modelitos, varios no los han probado y créanme que esto es lo más similar a un guante profesional que van a poder encontrar en el mercado. Obviamente si ustedes me dicen, Dani, ¿sabes qué? Yo no tengo para el Fenix Superior JD profesional, ahorita mejor me espero, me voy a esperar a los nuevos modelos. ¿Qué me recomiendas? Yo les recomendaría este modelito, no porque lo tengamos aquí, no porque me lo haya prestado la marca. Creanme que es bastante bueno en cuanto al equilibrio que se le brinda también comercialmente lo que estamos buscando muchos de nosotros, economizar en un precio no muy alto y tener un guante de una calidad excelente. Por así decirlo, vamos a checarlo, vamos a analizarlo y creo que pues obviamente la principal modificación, como ya lo comenté, está en la palma. Este es un guante completamente nuevo, completamente renovado. También tuvimos estos colores en la versión anterior de su versión alfa del Fenix Superior. Este no lo tuvimos, estos dos sí, pero ahora sí ya es más apegado al guante profesional. Ahorita vamos a ver por qué, ya también se buscó llevar más allá la gama alfa, el que la sensación no solamente fuera el tener un guante ligero como el guante ligero profesional. Esta vez buscan, añaden un punto extra que me parece bastante bueno y créanme que no nos va a decepcionar para todos aquellos que se quieran armar uno de estos modelitos. Vamos a checarlo, la muñequera, un elástico bastante largo que lo que busca pues obviamente es dar un ajuste bastante bueno a este guante. La muñequera ya era bastante ceñida, era muy justa y por eso se modificó. Ahorita creo que ya les spoileé el principal cambio. Se modificó y se puso este elástico para que no nos cueste trabajo meter la mano. Bueno, este guante desconozco la verdad, estos también son de los primeros que se producen, no sé si lo vayan a sacar también sin la correa, no creo porque ya se modificó el dorso y es igual de ligero que el guante profesional anterior. No creo que lo saquen sin la muñequera ya que quedaría algo desprotegida la muñeca. El uno característico, los injertos y estos dos similares al modelo profesional y solamente se añade esta superficie de látex sintético en la punta de los dedos. Estamos en corte negativo con este textil que es de lo mejor en cuanto a transpirabilidad para que no nos cueste trabajo y no nos por ahí se nos haga algo caluroso. El guante al ser neopreno debe de tener estos tipos de ventilación extrema por así decirlo porque si no se llega a calentar bastante el pulgar. Aquí también ya lo podemos apreciar, vámonos de lleno, creo que no hay por qué ocultarlo más. El retorno de la tan esperada y tan aclamada doble palma para todos los de la vieja escuela en un guante de la nueva escuela. Eso creo que va a ser el principal punto a resaltar en este nuevo Fénix superior JD Alpha. Aquí lo podemos apreciar mejor, las características rayitas que tenía esta doble palma con este nuevo corte que me pareció bastante bueno, me agradó bastante. Aquí no lo vamos a probar ahorita. Créanme que es uno de los mejores guantes y lo que comentaba más allá de la modificación de la palma y del por qué la marca no se escucha. Al tener un guante ligero en el dorso, que es lo que buscábamos, tener quizá esa compensación de ligereza en el dorso, pero en la palma. El látex XP obviamente no nos iba a fallar en cuanto a grip, pero creo que nos dejaba un poquito a deber en cuanto a amortiguación. Al ser un guante ligero es lo único que buscamos. Sabemos que la palma reduzca la mayoría del impacto para que no nos lastimemos las muñecas. En esta doble palma creo que no pudieron elegir una palma mejor para dar a denotar eso. Aquí no lo vamos a poner. Y en cuanto a este corte, yo dudaba a la hora de ver la doble palma en este corte si se iba a sentir la misma sensación. Es una sensación completamente distinta, pero creo que diría que es una sensación mejor. Aquí lo podemos apreciar. El guante es prácticamente justo a la mano. Los dedos me quedan prácticamente perfectos. Aquí lo podemos apreciar. Y la doble palma que nos brinda, aparte del ajuste, pues la movilidad absoluta, el látex que tenemos en el interior. Para todos aquellos que me preguntan por qué doble palma, los que no conozcan, es látex exterior. Y estas líneas es porque el látex también se encuentra adentro. Para aquellos que conocen los nuevos guantes, se les suele poner gel por dentro, quizá para que no se muevan unas rayitas o algunos puntos. Pero este no. Este es látex también en el interior. Y lo que nos ayuda es a la movilidad. Cuando la palma de nuestra mano transpira, se adhiere más al látex que tenemos en el interior. Y en cuanto a movilidad, pues es absoluta. Ahora, el látex doble, estábamos acostumbrados a verlo en las palmas flat. Por eso, ahí mi interrogante en esta palma con este nuevo corte en negativo. Pero es, creo, de lo mejor y de lo más atractivo. En cuanto a guantes, quizá un poco más accesible, por así decirlo, para todos nosotros. Que es lo que muchos de nosotros buscamos. Y en verdad, adqueros, que la verdad, se están poniendo las pilas la marca Rinat. Ya tenemos más contacto con ella. Y no lo digo porque yo sea el que esté trayendo ese videíto. Si alguno de ustedes deja su comentario en cualquiera de las redes. Créanme que internamente lo hacen saber. Las dudas o cuestionamientos acerca de la mejora de estos guantes. Se está escuchando. Eso es el punto a resaltar también de la marca. Está mejorando, está avanzando y se está modificando todo esto. Gracias a todos ustedes. Creo que uno como arquero, el que pues obviamente nos brinden este tipo de opciones, se agradece. Se agradece bastante. Si no me equivoco, este también va a salir en gamas chicas, en tallas chicas, perdón. Que nos va a ayudar también, quizá, a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, a todos aquellos pequeños que quieran sentir su guante como un profesional. Este va a ser también el adecuado. Obviamente también teniendo en cuenta más allá de lo estético, la funcionalidad. Si este guante nos va a servir para el terreno en el que nos desempeñamos. Si este guante nos va a ayudar al rendimiento que necesitamos para un guante profesional, un guante alfa o un guante semi. Eso es muy importante también tenerlo en mente, tenerlo en cuenta a la hora de adquirir un guante. No solamente irnos por lo estético, por ahí en la tienda también ya tratan de apoyarlos en ese sentido. Más allá también de lo estético están otros factores. Ya lo mencioné, el factor de qué tanto le vamos a dar de uso, en qué superficies. También a lo mejor podríamos entrar en tema de costos. ¿Sabes qué? Mi presupuesto es este. ¿Qué me recomiendas? Este podría estar también dentro de los presupuestos de muchos de nosotros. Voy a tratar de tener en el canal uno de estos. Quiero ver qué tal se desempeña en campos pequeños, en campos sintéticos. Más allá de la duración, creo que la amortiguación va a ser un punto bastante a resaltar y a checar en este modelito. Ya lo mencioné. En guantes tipo flat, de corte flat, la doble palma amortiguaba bastante. Eso sí los llegué a probar. Vamos a ver en este si el tener el negativo en el látex no nos hace que se reduzca o se sienta más delgado. Vamos a ver qué tal andamos en amortiguación. Y pues vamos a seguir. Gracias a todos por su apoyo. No sé si lo repito igual en el video anterior. Si cuando se haya subido este videito ya se anunciaron los demás modelos. Si no, por aquí los vamos a tener. Si ya se anunciaron, también vamos a ser de los primeros en traérselo. Gracias. Reiterando el agradecimiento a la marca por darnos la confianza de traerles a todos ustedes y mostrarles este nuevo material. Gracias a todos por dejar su like, por compartir y llegar más allá en esta comunidad de arqueros. Por dejarnos su comentario. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna, quizá, alguna aclaración. O también dejar su punto de vista acerca de este guantecito. Gracias a todos. Suscríbanse que es bastante importante. Gracias a todos ustedes vamos creciendo. Este canal va creciendo gracias a todos ustedes. Entonces, esto, esto, el traer esto en el video anterior, en este video y lo que se viene es gracias a todos ustedes. Por ustedes nos han dado la confianza de tenerles este material. A todos los arqueros, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.